Muchas gracias, señor secretario. Seguidamente, recibimos a su excelencia Ban Ki-moon, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. De Estado y de Gobierno, excelentísimo señor José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos, yo Eminence Cardinal Pietro Perolin, Secretary of State of the Holy Sea, y excelencias, distinguidos invitados, damas y caballeros. Buenas noches. Es para mí un honor participar en esta histórica Cumbre de las Américas y doy las gracias al presidente Valera por su amable invitación y hospitalidad. Las Naciones Unidas tienen un largo y historial de estrecha colaboración con el pueblo y el gobierno de Panamá, y yo valoro mucho esta relación. Excellencies, distinguidos guests, ladies and gentlemen, Panamá es known for being a bridge between two continents and for providing passage between two great oceans. It is therefore fitting that we meet here this year when United Nations member states are preparing to build a bridge and provide passage to a sustainable future for all humankind. The theme of this seventh summit of the Americas, prosperity with equality, equity, encapsulates our shared quest to build the three key pillars of the United Nations and are essential to the console of this summit. First, the region is performing the status as a journal of peace. This is a visible in your solidarity with the countries, in your solidarity with the countries, and your growing engagement with the United Nations We need, of course, a commitment to all the United Nations and the United Nations to preserve the peace. Our individuals have had very well and this is the time we see in this meeting. This is the time we see in this meeting. Todos los 35 estados miembros están participando en la Cumbre de las Américas. Felicito a su excelencia, el presidente Valera, por esta iniciativa. La presencia del presidente Raúl Castro de Cuba en esta oportunidad representa un deseo finalmente cumplido por muchos en la región. Una vez más, quiero felicitar el liderazgo del presidente Obama de los Estados Unidos y el presidente Castro por dar inicio a la normalización de las relaciones bilaterales. Esto está totalmente de acuerdo con la Carta Constitutiva de Naciones Unidas para establecer relaciones y responder al llamado de la mayoría de los estados miembros de Naciones Unidas durante tantos años. También felicito al presidente Santos de Colombia y al pueblo de Colombia y a todos los que han participado en las conversaciones de paz que se desarrollan en La Habana. Espero que la región en general continúe basándose en el diálogo para abordar las diferencias tanto entre estados como dentro de sí mismos. Esto es esencial para profundizar no solamente la paz, sino la democracia. Excelencias, esto me lleva a mi segundo punto que es fomentar las prácticas democráticas en todas las Américas. Esta región ha estado a la vanguardia en la adopción de instrumentos regionales para promover y fomentar la democracia y los derechos humanos. Quiero instarlos a que continúe este momento con el verdadero apoyo a los sistemas interamericanos de derechos humanos. El avance que se ha logrado en la participación de la mujer en el liderazgo político. No podemos generar prosperidad y equidad para todos los pueblos a menos que participen todos los pueblos, incluyendo las mujeres. En marzo asistí a un evento sobre el empoderamiento de la mujer y la toma de decisiones organizado por la presidenta Michelle Bachelet de Chile. Las Américas tienen el mayor número de mujeres que ocupan cargos de jefe de Estado de gobierno y el más alto porcentaje de mujeres parlamentarias. Este avance, sin embargo, es apenas el inicio. Es necesario seguir avanzando, seguir progresando, especialmente para poner fin a la violencia contra la mujer y debemos hacer cumplir las leyes en este sentido. Y tenemos también que hacer mucho más para garantizar la inclusión efectiva de grupos que históricamente se han visto marginados, como los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes. Esto también significa garantizar que los pueblos indígenas estén debidamente representados en importantes proyectos de infraestructura e inversiones que afectan sus territorios y su forma de vida. Vamos a trabajar más arduamente para comprometer a la juventud y empoderarlos de oportunidades y empleos dignos. Lamentablemente, la juventud se encuentra entre las primeras víctimas de la violencia, inseguridad y conflicto social que sigue afectando a muchas áreas. Algunos países de la región se encuentran amenazados por el crimen transnacional organizado por el tráfico de drogas y por la violencia, por el flujo ilegal de países que producen y consumen la droga, han alimentado la criminalidad y la brutalidad. Me ha impresionado enormemente las conversaciones regionales que han iniciado en los últimos años con respecto al problema de las drogas en las Américas. Y yo quiero instarles a que en los próximos años aprovechemos estas conversaciones contra la droga durante la sesión especial de la Asamblea de Naciones Unidas sobre temas relacionados con la droga en el 2015. Sus excelencias, señoras y señores, mi tercer punto tiene que ver con la erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades y la promoción del desarrollo sostenible. Gran parte de las Américas han logrado avances impresionantes combatiendo la pobreza. El desafío para esta región y para el mundo es seguir avanzando hacia la búsqueda de la prosperidad con igualdad. Yo los invito a que sigamos desplegando nuestros esfuerzos para reducir la pobreza y que muestren la misma dedicación para reducir las desigualdades. Felicito la marcada contribución de las Américas definiendo la Agenda del Desarrollo después del 2015. Los invito a todos a que hagan su máxima contribución a la tercera conferencia internacional sobre el financiamiento para el desarrollo que se celebrará en Addis Ababa en el próximo mes de julio. Quiero invitarlos a todos también a participar en el evento especial alrededor de la próxima sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Este año marca el 70 aniversario de la Fundación de Naciones Unidas y del 25 al 27 de septiembre vamos a celebrar una cumbre especial para adoptar la Agenda para el Desarrollo Posterior al 2015 para fijar las metas para el desarrollo sostenible. Una de las claves para poner en práctica con éxito esa Agenda será nuestro éxito combatiendo el cambio climático. Las Américas han estado en la vanguardia de las conversaciones sobre problemas fundamentales relacionados con el cambio climático. Las naciones del Caribe, que son algunas de las más vulnerables, han jugado un papel fundamental en colocar este punto en la Agenda Global. La región ha trabajado en áreas cruciales tales como la adaptación y la mitigación y marcan un ejemplo importante para el resto del mundo. Y esto se hizo evidente una vez más durante la exitosa conferencia celebrada en Lima, Perú, en diciembre pasado. A medida que nos acercamos a la Conferencia de París en diciembre de este año, todas las naciones deberán contribuir para forjar un convenio universal sobre cambio climático. Cuento con su liderazgo los líderes de la sociedad civil, del gobierno y del empresariado. Gracias, señor presidente, excelencias, distinguidos invitados, señoras y señores. Este es un año de cambios hacia el horizonte para lograr un futuro más sostenible, un futuro de prosperidad con equidad, donde nadie quede rezagado. Una oportunidad para todos. Cada país de las Américas está muy bien posicionado para ayudarnos a lograr ese objetivo. Las Naciones Unidas están aquí para apoyarlos y acompañarlos. Trabajemos juntos para hacer este mundo un mejor lugar para nuestros pueblos y para quienes vendrán detrás de nosotros. Muchísimas gracias. 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 Gracias.